bienvenidos queridos amigos aquí a su casita espero que este día domingo estén pasando un día lindo y bendecido junto a su familia como pueden observar así se encuentra mi cocina le estuve haciendo unos pequeños cambios y también ya estuve retirando la decoración anterior el día de hoy les comparto las ideas de primavera pascua esperando que estos pequeños cambios que le voy a hacer a la cocina son sencillos pero le quise dar ese toque primaveral aquí a la cocina esperando que estas ideas que les comparto el día de hoy sea de su agrado comenzamos aquí amigos les estoy compartiendo algunas de las decoraciones que voy a estar utilizando en el vídeo de hoy como pueden apreciar algunos colores trate de hacer una combinación con amarillo verde beige con el verde teal con anaranjado con rosado y otros colorcitos ahí que van hirviendo a medida que vaya pasando el vídeo y sin más preámbulos comenzamos amigos aquí me adelanté en la primera repisa estuve colocando esta tetera que la compré en la tienda de walmart también a este lado coloque esta jarra con estos bellos tulipanes la jarra es de la tienda de homewood y miren también coloque al lado de esta jarra blanca esta bella tetera en este bello color guayaba muy bonita aquí en la segunda repisa estuve colocando esta bella jarra también con estos bellos colores que de la tienda de walmart esta jarra blanca es de la tienda de hobby lobby y las ramas son de la tienda de target y aquí en la última repisa estuve colocando este bello conejo que lo compré en la tienda de homewood al igual que estas bellas plantitas que las compré en la tienda de target y como no pueden faltar estos huevos de easter son de la tienda de homewood aquí abajo de la repisa voy a seguir manteniendo estos cucharones de madera que me gustan mucho porque me recuerdan a mi país ecuador y también estoy colocando estos para coger las ollas calientes también voy a estar colocando estas tazas que tienen unos diseños bonitos como con color rosado color café esta que tiene este color celeste y unas mariposas bonitas que representa la primavera y para terminar con esta parte voy a colocar esta toalla de cocina en este bello color y sería todo lo que va a ir aquí aquí estuve colocando este bello cuadro que de la tienda de hobby lobby y esta teta que de la tienda de homewood la verdad que me gusta mucho y con esa mariposa que representa primavera-verano también estoy colocando esta otra muy bonita aquí al lado de la cafetera voy a estar colocando este bello carrito que lo compré en la tienda de target es una decoración sencilla para darle simplemente un pequeño toque estoy colocando también esta azucarera muy bonita en este color melocotón y voy a agregar esta taza ya que mi esposo es el único que toma café amigos si están llegando hasta esta parte del vídeo no se olviden de dejarme su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante y se los agradeceré mucho y aquí voy a estar colocando este cookie jar que está con galletas orio el que la verdad nos encanta aquí en esta parte de la nevera voy a estar colocando esta hermosa bandeja que la compré en la tienda de homewood la verdad que me gusta mucho la textura también estuve colocando esta bella planta que es de la tienda de target también voy a estar colocando esta hermosa piña que es de la tienda de homewood miren amigos así estuvo quedando la decoración de la ventana la verdad que me gustó mucho y aquí en la encimera voy a estar colocando esta repisa o gallinero como lo llaman para colocar algunas decoraciones voy a estar colocando estos huevos de híster o de pascua la verdad que me gusta mucho esta repisa porque es muy versátil vamos a ver cómo nos queda también le voy a estar colocando en cada uno de de los cuadritos zanahorias y huevos exactamente miren esta bella zanahoria que la compré en la tienda de kirklands así estuvo quedando la decoración de esta repisa o gallinero la verdad que el contraste de los colores me gustó mucho en la parte de arriba de esta repisa voy a estar colocando esta bandeja de piedra o mármol la verdad que pesa pero me gusta el contraste que hace con la madera por el color que tiene también le voy a estar colocando estos contenedores con lenteja y arroz la verdad que me gusta combinar con las cosas de cocina también voy a estar colocando esta decoración muy bonita con estos colores primaverales que me costó 7 dólares 99 en la tienda de homewood se me hizo muy bonito los colores y voy a colocar este bello conejo que me costó 3 dólares que lo compré en la tienda de target en el otro extremo también voy a estar colocando este bello conejo que lo compré en la tienda de homewood ¡Gracias! 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 y aquí en esta parte voy a estar colocando este stand para poner libros es de la tienda de Walmart me encantan también los colores que tiene y voy a estar colocando este libro de Magnolia y quedaría así también voy a estar colocando esta jarra con este bello arreglo de estas flores rosadas con amarillo y a este otro extremo voy a estar colocando esta jaula bonita con estos tres conejitos pequeños las jaulas de la tienda de Target y los conejitos son de la tienda de Amazon la verdad que son muy bonitos si encuentro el link se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción y voy a estarle colocando también esta plantita verde y sería todo lo que va a ir aquí ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí en esta encimera voy a colocar simplemente este contenedor con arroz aquí en el centro de la cocina voy a estar colocando este portacucharas en este bello color que lo compré en la tienda de Walmart aquí coloqué estas toallas con estos bellos colores la verdad que me gusta mucho aquí en mi pequeña isla estoy colocando esta tabla que me va a servir como bandeja para colocar esta base o frutero que lo estuve comprando en la tienda de Target también voy a estar colocando estas frutas artificiales me hubiera gustado colocar frutas naturales pero la verdad que aquí en mi casa no consumimos mucho y se van a echar a perder así que opté por esta opción y la verdad que me trae muchos recuerdos esta forma de decorar con este tipo de frutas artificiales ya que cuando yo era niña pues mi mamá colocaba estas frutas como adornos porque sabíamos que los niños cogíamos la fruta y a veces la masticábamos y la dejábamos ahí y no la terminábamos y miren así quedó la verdad que sí me gustó como quedó este frutero con estos bellos colores amigos estamos llegando casi al final de este video les agradezco mucho su presencia una vez más aquí que Dios los bendiga hoy mañana y siempre los espero hasta un próximo video adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!